Hola que tal gente de YouTube, el día de hoy vamos a tener la clase número 2 del curso Aprende a mezclar como ser un DJ y antes que nada comentarles vamos a estar regalando este visual que están viendo en pantalla si les interesa saber de que forma lo pueden ganar quédense en el video para que les explique cual es la dinámica y se lo puedan llevar totalmente gratis comentarles que en el caso del visual anterior ya se encuentra aquí en la descripción del video cual es el enlace de descarga para los que hicieron la dinámica del visual anterior y lo puedan descargar totalmente gratuito entonces si les interesa continuar con el curso quédense en el video que comenzamos Bien, lo primero que vamos a hacer en este caso es hablar de dos temas muy importantes por un lado ya aprendimos la clase pasada cual es la interfaz de Virtual DJ y lo que nos corresponde en este momento es hablar específicamente de lo que es el BPM el pitch y algunas otras cuestiones importantes como la tonalidad para esto es interesante o es importante que ustedes comprendan que es el BPM el BPM es la velocidad que una canción tiene en sí el BPM pues es una unidad de medida que en este caso significa beat por minuto todas las canciones dependiendo del género que tengan tienen una velocidad comúnmente por ejemplo el reggaetón se puede llegar a encontrar desde 88, 90, 95 y hay reggaetón un poquito más rápido que llega a veces hasta los 105 y eso hay unas versiones latinas que comúnmente la gente en algunas ocasiones denomina como reggaetón que tienen 105, 110, 115 hasta 120 ya de ahí para arriba pues bueno ya encontramos otros géneros como por ejemplo el house que empieza de 120 118 en algunas ocasiones 122, 123, 124 ya la electrónica y sus derivados que comúnmente tienen como el número mágico el 128 y también pues ya tenemos algunas otras algunos otros géneros como por ejemplo el rock que lo podemos encontrar en 140 BPM el regional mexicano que se conoce como quebradita que está en 140, 150 hasta 160 y hay un caso muy peculiar con algunas canciones que podemos llegar a encontrar o bien por ejemplo en 70 BPM que sería una velocidad muy muy lenta pero en realidad tendríamos que tener el doble eso lo vamos a ver más adelante cuando aprendamos a mezclar unos géneros ya un poquito variados pero de momento lo que me interesa que comprendan es que el BPM como tal pues es la unidad de medida de la velocidad de la música de los golpes por minuto ahora vamos a hacer un ejercicio bien sencillo en donde vamos a aprender que es el BPM que es el pitch y vamos a aprender también acerca de la tonalidad una vez que nosotros en la clase pasada ya aprendimos a conocer la interfaz básica de Virtual DJ les expliqué que aquí pues teníamos las canciones que podríamos utilizar no importa la canción que tengan no importa de hecho ahorita voy a escoger dos canciones al azar porque lo que me interesa es que ustedes vean de qué manera funciona y de qué manera podemos utilizar el pitch y de qué manera podemos utilizar el BPM y también un tema bien importante que es la tonalidad pero ahorita lo vamos a ver entonces voy a arrastrar esta canción hacia acá y por otro lado voy a arrastrar esta otra canción hacia acá una parte importante aquí es que recuerden que en este momento no nos estamos centrando en cuestiones de ritmo en cuestiones de otros tipos aquí nos estamos centrando exclusivamente en aprender a mezclar ya más adelante vamos a ver si es viable subir o bajar tantos BPM de momento lo que me interesa es que aprendan a mezclar y ya después vamos a ir puliendo ya la técnica y esto esta canción tiene lo que les comento por ejemplo aquí marca que tiene 176 y 176 en un ritmo muy acelerado la realidad es que lo que hizo BPM es duplicar los en este caso duplicar la velocidad voy a utilizar otra canción porque quiero que si noten la diferencia por ejemplo esta que está 95 ahora por una parte cuando yo cargo una canción en Virtual DJ van a ver que me da información de la canción en este caso me da el nombre me dice cuál es el BPM y en qué tonalidad está esta me dice que se encuentra en 8A más adelante vamos a ver a qué se refiere 8A a qué se refiere 9A, 10A vamos a hablar de la rueda de Camelot pero eso va a ser más adelante cuando lleguemos ya al tema de mezcla armónica y ese tipo de situaciones ok entonces aquí lo que tenemos inicialmente es para este ejemplo tenemos 105 BPM eso quiere decir que esta canción está sonando a 105 BPM por otro lado la canción con la que la queremos mezclar está sonando a 95 BPM esto significa que la canción del lado izquierdo va mucho más rápido que la canción del lado derecho entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es igualar las velocidades ok para esto la mayoría de los controladores repros inclusive las tornamesas de manera de manera principal tienen una herramienta que se llama Pitch el Pitch lo que nos va a permitir es ajustar esta velocidad al número que nosotros vamos a desear por eso les digo que inicialmente no es necesario que tengan controlador o que tengan por ejemplo algún otro aparato o audífonos porque todo lo que vamos a hacer aquí es aprender a mezclar ya más adelante vamos a aprender cómo se lleva un evento y todo ese tipo de situaciones pero ya en videos muchísimo más avanzados aquí lo que nos interesa a nosotros es de alguna forma aprender lo necesario el concepto bien de forma técnica cuál es la mezcla y ya más adelante pues vamos a ir agregando los audífonos el controlador y ese tipo de cosas ¿no? muy bien el Pitch aquí en Virtual DJ lo tenemos en esta parte esto que están viendo acá es el Pitch si yo lo subo o lo bajo van a ver que si lo subo la velocidad disminuye y si lo bajo la velocidad aumenta esto significa que yo puedo ajustar la velocidad inicialmente como yo lo tengo en 105 van a escuchar cuál es la velocidad como pudieron escuchar esta es la velocidad que tiene esta pista ahorita van a escuchar la velocidad de la otra pista probablemente como recién estén comenzando no logren distinguir mucho la diferencia de la velocidad o probablemente sí esto va a depender ya de qué tan acostumbrado tengan su oído qué tan rítmicos pueden llegar a ser porque si en realidad si se nota la diferencia pero como les digo esto puede ser muy variable puede que si lo noten puede que no pues ya depende de algunos factores en realidad si se nota la diferencia y si nosotros quisiéramos mezclarla pues vamos a notar o vamos a darnos cuenta que pues definitivamente no se va a poder realizar ahora un tema bien importante para esto vamos a utilizar canciones que tengan base en este caso pues estamos utilizando estas dos yo igual aquí en la descripción del video les voy a dejar dos canciones con base de diferente para que puedan practicar todavía no nos vamos a meter en que es un kick que es un snare que es un clap porque eso lo vamos a ver más adelante de momento me interesa que ustedes vayan conociendo en este caso el tema del bpm y ya más adelante vamos a ir viendo lo demás todas las canciones que tienen base van a tener al inicio así como lo están viendo acá van a tener este gráfico que esto significa o esto hace equivalencia a un kick a un golpe como pueden ver cada que cargo una canción sea la que sea que yo vaya a cargar me va a tener esto por defecto y si se dan cuenta aquí en la gráfica van a poder ver que los dos golpes están al mismo los dos golpes comienzan sin embargo ustedes como pueden ver aquí el golpe que tengo acá arriba comienza y el siguiente golpe que sería este que es muy similar al que tengo acá está en este punto pero en la parte de abajo como es una canción más lenta los golpes no van a ir a la misma velocidad que la de arriba van a ir más lentos van a ir más retrasados entonces si se dan cuenta este golpe con el de acá si coincide pero este con este ya no aquí hay un ligero retraso y eso lo podemos ver en la velocidad del vpn porque aquí yo estoy a 105 y aquí estoy a 95 que es lo que tengo que hacer tengo diferentes opciones una sería que iguale la velocidad de 95 a 105 o que baje de 105 a 95 como les mencioné aquí no vamos a ver el tema de la energía del ritmo y todo eso porque eso lo vamos a ir viendo más adelante ahorita lo que me interesa es que aprendan a mezclar ahora lo que yo les puedo recomendar para que puedan practicar realmente las dos cosas es que uno lo bajen en este caso lo voy a bajar a casi 100 y este lo voy a igualar ya a 100 bueno en este caso sería 99 y fracción ojo aquí porque hay que tener muy buen pulso ahí está están casi iguales ahora si se dan cuenta ambas pistas ambas pistas ya tienen o ya se ven ya se ven muy parejas a diferencia de hace rato que lo teníamos un tip que les puedo dar aquí es que cuando ya hayan igualado y tengan una diferencia porque a veces el pitch pues no es muy preciso y eso bueno si es preciso el tema es que a veces nosotros no somos los precisos cuando ya vean que están en 99 y 99 y solo existe una diferencia de punto 10 punto 15 y así pueden presionar el botón este que está aquí que lo que va a hacer es igualarles la velocidad tal cual entonces en este momento podríamos determinar que ambas canciones ya se encuentran o ya están al mismo a la misma velocidad como pueden ver es un ejercicio muy sencillo lo voy a volver a hacer para esto voy a volver voy a dar aquí doble clic para que me restablezca la velocidad o el BPM original de la canción y aquí lo mismo entonces lo que voy a hacer primero es ver que me cuadren en este caso en la parte gráfica que me cuadren ambas ¿por qué? porque si yo lo dejo así y vean que si yo doy aquí play bueno lo que voy a hacer aquí es un loop luego les explico que es un loop y aquí también un loop bien lo que voy a hacer en este momento es el ejercicio de reproducir las dos canciones con BPM diferentes pero las voy a reproducir al mismo tiempo ¿esto para qué? para que ustedes vean que las canciones van a sonar al mismo tiempo pero van a tener la peculiaridad de que van a estar disparejas entonces lo que voy a hacer en este momento es reproducirlas al mismo tiempo y van a escuchar que están disparejas a esto se le conoce o se le denomina comúnmente como caballazos porque suenan disparejas no suenan en este caso iguales van a escuchar en este momento entonces a pesar a pesar de que las lancé al mismo tiempo se dieron cuenta ustedes que las canciones sonaban disparejo esto es porque por un lado tengo 105 BPM y por otro lado tengo en este caso 95 entonces voy a volver a hacer el mismo ejercicio aquí voy a bajar a 100 voy a subir en este caso casi a 100 y les digo cuando ya tengan diferencia de punto del punto hacia adelante ya tengan diferencia simplemente dan sing iguala ahora voy a volver a hacer el mismo ejercicio voy a loopear acá más adelante les explico que es el loop y voy a reproducir al mismo tiempo las dos como pudieron escuchar ambas canciones están sonando de manera pareja de manera sincronizada a esto es lo que se le conoce como igualar BPM y que ambas canciones suenen al mismo tiempo si nosotros realizamos esto en ningún momento las canciones se van a descuadrar ¿por qué? porque las canciones tienen la misma velocidad y fueron reproducidas al mismo tiempo así es como nosotros podríamos mezclar dos canciones con la misma velocidad y podríamos bajarle el volumen a una y subirle el volumen a otra lógicamente no es tan sencillo como se los acabo de mencionar ¿por qué? porque implica realizar algunos otros procedimientos como jugar con los ecualizadores con los graves medios y agudos y realizar algunos otros procedimientos meter efectos y demás pero inicialmente esto es lo básico que tenemos que hacer ahora ¿cuál sería el siguiente ejercicio para poder practicar aún más esto? es justamente lo que estaba haciendo lo que yo les recomiendo que hagan es que pongan a sonar una canción y una vez que la ponen a sonar que se fijen en la gráfica estos gráficos que ven más gruesos más grandes son los que se conocen como graves entonces algo que yo les recomiendo una vez que ustedes ya tienen dominado el tema del pitch que es lo que les acabo de explicar es que intenten darle play cuando el golpe lógicamente ustedes lo van a escuchar porque no es necesario tener audífonos y ese es el ejercicio que les recomiendo hacer ¿por qué? porque esto les va a permitir a ustedes ir practicando e ir agarrando el ritmo de la canción independientemente del género que sea tenemos que guiarnos del golpe que es este y lo tenemos que ver gráficamente y escuchar y sentir y una vez que nosotros ya tenemos esto podríamos realizar lo que van a ver a continuación esto que acaban de ver es un ejercicio muy bueno que les va a permitir a ustedes poder ir practicando primero poder ir a agarrar el golpe y por otra parte pues ir practicando en qué parte y de qué forma se realizan los cambios aparentemente pues es algo muy sencillo pero que depende mucho de la práctica que tengan como pueden ver aquí algunos tiempos me ganaron y eso lo importante es que seguien de la gráfica y que cada que ustedes vean un golpe que en este caso es este un kick cada que lo vean intenten lanzar con el play la pista de abajo o en este caso la pista del canal B o del canal 2 para que vayan los dos de manera sincronizada al mismo tiempo y que vayan cuadrados esto les va a ayudar a ustedes mucho y les va a permitir a ustedes ir agarrando un poquito más la noción de que es mezclar ojo esto no significa que ya puedan mezclar porque aquí lo único que hemos hecho es aprender a empatar que en realidad ese sería el término correcto estamos empatando tanto en velocidad como en el golpe o en el bajo de la canción tanto en la de arriba como en la canción que tenemos abajo o en la canción de la izquierda con la que tenemos en la derecha es lo único que hemos estado haciendo ahora un tema importante es que nosotros vamos a trabajar o vamos a ver que es la tonalidad pero eso ya no ya no lo vamos a ver en este video porque se extendería demasiado y la idea es que estos videos abarquen un tema en específico pero que sea lo suficientemente explicativo para que ustedes lo comprendan pues bueno espero que les haya gustado mucho que hayan aprendido en realidad en que consiste el BPM de que forma se iguala de que forma se sincroniza y en el próximo video ya vamos a entrar en más detalles vamos a explicar cual es la estructura de una canción cual es la tonalidad y más detalles importantes que ustedes deben de conocer ok muy bien pues para los que quieran llevarse el visual que vieron en el inicio vayan a la página de Facebook y tomen captura de que ya dejaron su like en la página de la vida de un DJ me la envían por Whatsapp y yo les hago su visual con mucho gusto y en el próximo video se va a encontrar el enlace de descarga para que puedan descargar el visual que está saliendo aquí ok pues bueno que tengan un excelente día tarde o noche dependiendo de la hora en que estén viendo este video y también si tienen alguna sugerencia sobre algún otro tema que les gustaría que metiéramos dentro del curso pues con mucho gusto yo lo haría y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!